Carolina Cossé tiene 57 años. Nació el 25 de diciembre de 1961 y es hija de la profesora de historia Zulma Garrido y el reconocido actor Villanueva Cossé. Mientras estudiaba en el liceo, daba clases particulares de matemáticas para conseguir dinero. Con 22 años empezó a militar en la Unión de Jóvenes Comunistas. Más adelante conocería a José Mujica y al MPP. Tuvo a su primer hijo Rodrigo con 19 años y a Rocío un año después. Estudió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Se recibió de ingeniera electricista en 1991 y de magíster en Ingeniería Matemática en 2009. Trabajó para varias empresas de telecomunicaciones privadas y fue directora de Tecnologías de la Información en la Intendencia de Montevideo. En 2010 Mujica llegó a la presidencia y la llamó para que asumiera como presidenta de Antel. Ese año se incendió el cilindro, en el 2014 se derrumbó y comenzó el proyecto para la construcción del Antel Arena. Con la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, en 2015 Cosa asumió como ministra de Industria. En noviembre de 2018 el plenario del Frente Amplio habilitó su precandidatura. Así se convirtió en precandidata. Tiene el apoyo del MPP, el sector mayoritario del Frente Amplio, liderado por el ex presidente Mujica y la actual vicepresidenta Lucía Topolansky. Si gana en junio, sería la primera mujer candidata del Frente Amplio a la presidencia de la República.